De último minuto, literal, tiene 10 minutos que sucedió, suspendieron a un juez, hablando también del tema del poder judicial, suspendieron a un juez que falló a favor de cabeza de vaca, vaya, por fin, el consejo de la judicatura federal suspendió a Juan Fernando Alvarado López, vamos a ver su foto, es este de por acá, quien frenó indefinidamente tanto las órdenes de captura como la suspensión de derechos políticos electorales de García Cabeza de Vaca, al mismo tiempo la visitaduría judicial también inició ayer una visita extraordinaria al juzgado para investigar todas las actuaciones y recibir cualquier denuncia en contra del juez y su personal, señaló un oficio colocado en dicho recinto judicial. El magistrado José Faustino Arango, visitador judicial, se encuentra platicando, practicando una visita extraordinaria de inspección en este juzgado. En el transcurso de la visita se recibirán las quejas y denuncias en conformidades por escrito de quien hubiera, que hubiera en contra de este juez y los servidores públicos que integran o hayan integrado dicho juzgado. Es decir, pues vaya, hay buenas noticias, finalmente pues suspenden, inhabilitan al juez carnal de Cabeza de Vaca que por un pelito, si no fuera, porque al final el Tribunal Electoral tuvo una resolución en contra de Cabeza de Vaca, pero estuvo así, miren, así de nada, de un pelito de lograr su impunidad, de lograr ser senador plurinominal y debido a que pues tenía una orden de aprehensión girada, no pudo pues ponerse dentro de la lista de los que quedarían blindados en la próxima legislatura que entra el próximo mes de septiembre, con lo cual vaya por fin justicia divina contra Cabeza de Vaca. Una buena noticia. Mira, estamos ya sintiendo la presión y eso es lo que se viene, o sea, esa es la puntita de la reforma judicial, el hecho de que ya están realmente presionando, o sea, ya no están jugándosela los jueces, ya están viendo que van en serio y este tipo de acciones sí va a obligarlos a ya no prestarse a estas corruptelas de estar favoreciendo o estar recibiendo pagos a favor de amparos. No quiero pensar, no quiero arruinar tampoco la buena noticia, pero no quiero pensar que lo están haciendo como una forma de trato, de decir, bueno, bájale un poquito a tu reforma y yo te empiezo también a ceder, empiezo a irme contra los que era evidente, se estaban prestando actos de corrupción. Esperemos que realmente sí ya esté tronando esto y estemos viendo ya el cambio y este sea el cambio, porque los jueces yo creo que son, o sea, de nada nos sirve tener un poder ejecutivo implacable y un poder legislativo implacable si el legislativo, perdón, si el judicial es corrupto y al final corrompe al sistema. Entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno que sea así, qué bueno que se da también una elección y que se utilice como ejemplo y realmente los demás jueces que se suelen prestar para estar liberando a pillos, ah, lo piensen tres veces, porque si lo hacen van a arriesgar también su libertad. El día de hoy el presidente, pasando al siguiente tema, habló sobre la reunión entre Alito Moreno y Norma Piña y le pidió una explicación a Norma Piña de qué hablaron, a qué acuerdos llegaron. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy. El que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro de lujo en las lomas y se entrevista con el presidente de un partido, cenan y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora ¿de qué hablaron? Y además, ¿cómo es que aceptó ir a esa cena? ¿en pleno proceso electoral? Claudia Sheinbaum también el día de hoy en su conferencia habló y exigió a Norma Piña que explique sobre la reunión con Alito y también sobre las últimas liberaciones de pillos, de narcos, de delincuentes en general que se han hecho desde la corte. Vamos a verlo. Pues es este doble discurso, doble moral que tiene mucho nuestros adversarios que expliquen estas liberaciones, que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que habla y muchas otras, los famosos abadazos que se dan, a ver que se explique en el caso incluso de delincuencia organizada ya, déjense, delincuencia de cuello blanco delincuencia del fuero común, que también existe ¿por qué no explican esos casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora no que este... había autoritarismo o en efecto, ¿por qué no explica? lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña la reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un magistrado, de un ministro de la Suprema Corte o ¿por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento? ¿por qué no explica los chats que sacó Alejandro Armenta en su momento? Entonces, es esta... entonces ahora sí están del lado de las víctimas por eso, ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron escuché la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema ahora aquí al revés, lo que me dijeron es sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos y cuáles son las características de esa elección o sea, al revés, a mí lo que me planteó uno de los senadores fue eso ni siquiera ya se planteó el tema de la reforma al Poder Judicial sino más bien sería muy bueno que revisaran cómo en Estados Unidos se eligen a los jueces y cuáles son las características de elección en los distintos estados de Estados Unidos entonces ya ni siquiera fue un tema que platicáramos en esta reunión entonces la renovación del Poder Judicial es buena el otro día lo comentaba con una persona también que digamos de buena fe está preocupada por la reforma si no hubiera reforma a mí como presidenta me tocaría elegir a tres el primero es en noviembre así como está se manda una terna dos veces y si no, elige directamente la presidenta entonces me tocaría elegir a uno de tal manera que ya serían cuatro que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado o sea, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo ah, pero después sería otro y después sería otro si su preocupación es que hay influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta claro, hay casos como el presidente en donde a la hora de la hora se aliaron con otros grupos aquí es al revés que los elija el pueblo cuando los elige el pueblo no es que los elijan los partidos políticos porque ni siquiera la reforma está planteada que deben ser de partidos políticos en Estados Unidos hay elecciones en donde es por partido para los jueces en este caso no ni siquiera es por partido político está planteado por perfil entonces ahí pues ahí está la doctora Claudia también pues sí exigiendo que rinda cuentas Norma Piña sobre estas reuniones y también pues como lo dice lo que no suena lógico suena metálico y que y por qué se están dando hoy decía el presidente también que se reunió con los gringos se reunió con 14 legisladores demócratas y republicanos hace dos días creo y que estuvieron platicando y él les decía no que pues estas estupideces que dicen del poder judicial y que autoritario y que dictador y decía saben ustedes quién liberó conocen a Rafa Caro Quintero no pues sí saben quién lo liberó no el poder judicial saben quién es el líder de Jalisco que no lo voy a mencionar porque me da miedo no pues sí conocen a su hermano sí saben quién lo liberó el poder judicial conocen al marro sí saben que detuvimos a su hijo sí quién lo liberó el poder judicial ahí está es decir literal vale madres lo que haga la fiscalía la sedena los trabajos de inteligencia si a la hora de la hora ya que lo tienes lo tienes en tus manos lo amparan lo liberan y ya se acabó el caso de Ahumada el día de ayer una locura finalmente le pagan su vuelo privado prácticamente ¿y se presentó hoy? no se presentó se siente mal tiene gripita dice uno oye de verdad parece una burla lo que está haciendo el poder judicial con esto es una burla Publio es una burla en definitiva y es que mira recuerdas que estaban buscando también desaparecer la cárcel ¿cómo le llamaban? la retención privada en lo que se hace la sí exactamente o sea imagínate la prisión preventiva la prisión preventiva exactamente si estamos viendo cómo se presta el poder judicial para estar sacando de esta manera la ventaja es que actualmente la prisión preventiva es de ley o sea sí o sí entras independientemente de si el juez quiere o no quiere te vas para allá y en lo que vemos que show te quedas entambado un rato mínimo para bajar el susto pero si es tan ambigua la decisión si de repente el juez tiene que decidirlo se va a prestar a temores a que lo vayan a intentar violentar o se va a prestar a intentar vender o sea si te dan las dos opciones tienes que dejarlo libre y ya sabes por cuál de los dos caminos elegir pues obviamente los jueces son humanos y como humanos tienen miedo y también tienen ganas de hacer dinero entonces esto es lo que termina por corromper y debilitar la justicia en México y eso también termina afectando a los operativos o sea dentro del mismo ejército dentro de la misma Guardia Nacional qué motivación vas a tener para ir a luchar o para ir a detener para qué arriesgo mi vida si lo van a liberar exactamente porque eso termina debilitando a las fuerzas armadas a los operativos para qué arriesgo si al final del día o sea es más se echan a un compañero tuyo un amigo tuyo y tú llegas agarras al pelón este lo agarras lo llevas y luego lo dejan libre o sea qué garantías tienen no se sienten emotivas ni ya ni responden hace dos o tres días se dio precisamente un hecho bastante lamentable donde unos individuos se metieron en la casa no sé si viste el caso de una familia estaban celebrando una una reunión familiar una fiesta familiar una fiesta infantil y los cuates llegan a abrir fuego porque tenían tal vez pleto con un pelado y aquí lo indignante es eso si no me recuerdo pasó en quiero decirles que fue en Guanajuato si fue en Guanajuato ya me acordé fue en Guanajuato y aquí lo indignante es que literalmente había una estación de policías municipales a una cuadra o sea con qué para qué dicen los policías para qué voy para qué o sea ponle que va e intenta hacer la justicia en cuanto lo agarren un juez lo libera y ahora ya está mi familia en riesgo porque un juez lo liberó ya saben quién fue quién se opuso y pues ahora también estoy en peligro yo y mi familia o sea por eso es tan importante y urge el poder judicial o bien esta reforma en el poder judicial porque al final del día pues les protegen ahora sí que lo que les encanta decir el estado de derecho pues bueno ellos lo están realmente ellos lo están destruyendo y es lo que causa esta corrupción vamos al siguiente tema el día de hoy también se confirma otro nombramiento en el gabinete y es Paco Taibo ponlo por favor será Paco Taibo quien estaba al frente del fondo de cultura económica y bueno se va a mantener ahí igual que Paloma Saiz con lo cual pues se sigue ampliando los nombres que están en el gabinete el día de mañana según esto se presentarán también más nombramientos falta recordemos turismo cultura y trabajo con lo cual pues vamos a estar esperando el día de ayer el presidente también derrapó un poco hay que decirlo se le resbaló decían ayer se le chispoteó y esto generó muchas críticas de parte de la oposición el presidente López Obrador adelantó quienes serían parte del gabinete de la doctora Claudia mejor dicho de los que van a continuar en sus cargos durante la sexenia de la doctora Claudia y empezaron a decir ya López Obrador enloqueció ya está dándole órdenes a Claudia Sheinbaum para que vea quién manda y dice uno a ver si se acuerdan ustedes que uno o dos días después de que sale el triunfo de la doctora se reúne el presidente Obrador con Claudia Sheinbaum para qué creen que se reunieron bueno no crean ustedes que el miércoles en la noche dice Claudia mañana toca presentar gabinete a ver a quién invito a ver a quién invito a quién contesta el whatsapp ahorita ya lo tiene listo quién está despierto quién está despierto no Aarón no iría al gabinete por ejemplo no contesta en la noche pero bueno el caso es que obviamente hasta antes de que ganara la elección ya tenía su gabinete a lo mejor no al gabinete ampliado pero sí a las principales cabezas o ya tenías perfiles con lo cual se entiende que cuando se reúne con el presidente le dicen oye sabes qué voy a mantener a este este se va a ir voy a meter a aquel o tu funcionario que lo hizo muy bien aquí lo voy a poner por acá etcétera no para pedirle permiso para avisar y también como un gesto de cortesía porque al final de cuentas aunque les duela dicen es que el presidente se mete e influye claro que va a influir es la principal figura política de nuestro país es el que logró el cambio de régimen y totalmente desde ahorita y hasta que se muera seguirá siendo una gran figura política y si así es cada que lo vean todo mundo va a voltear a ver para allá es imposible pensar que ya llega la doctora Claudia y desaparece López Obrador no es cierto a nadie nos van a engañar con eso es hasta el mismo líder o sea la doctora Claudia pertenece al líder perdón al movimiento de Morena quien arrancó Morena fue López Obrador entonces mira yo creo que aquí se confunden muchos entre y no tiene nada de malo o sea si por ejemplo tú Pumlio eres extremadamente bueno arreglando carros y pues yo más o menos lo sé yo puedo llegar contigo y decirte oye pienso hacerle esto a mi carro qué opinas eso no tiene absolutamente nada de malo si una persona ya ha estado ahí ya ha sido el presidente y lo decía el día de ayer pasó por los peores ahora sí que a Obrador le tocaron ahora sí dice el dicho el guerrero con las peores batallas le tocaron literalmente las peores batallas para México y lo mantuvo parado de pie entonces obviamente su opinión es válida es más válida que lo que pueda llegar a opinar un Felipe Calderón que destruyó el país entonces alguien que ha sido el arquitecto de este cambio obviamente sabe y sabe dónde dónde se puede tocar hasta dónde se puede estirar las cosas antes de que salgan de control creo que es muy válido y porque Obrador tiene mucha visión del país tiene mucha visión de cómo funcionan las cosas entonces este tipo de visión no está mal que la pase a Claudia Claudia va a tener que decidir qué hacer con la información que está recibiendo pero es vital que se tenga a la mano o se tenga al alcance esta mentoría que puede también ofrecer el presidente López Obrador entonces una burda una burda ese tipo de de acusaciones pero bueno vamos a escuchar también quiénes son los que dice el presidente que van a continuar esto en el ámbito de salud soy Robledo lo adelantamos ahí en el IMS Bienestar y también se habla de el regreso de Hugo López esgatera el gabinete vamos a ver que se requiere más tiempo por eso qué bien que se eligió a quien va a dar continuidad a la transformación que es una mujer extraordinaria honesta sensible es muy probable que los que están aquí los tres continúen digo porque son los tres de lo mejor mande no, no yo no hablo de eso pero es un desperdicio o sea este tienen un nivel académico tú que nivel académico tienes doctorado en salud pública ¿soy? maestro en derecho maestría en derecho ¿y tú eres? soy especialista en medicina interna y maestro en salud pública ¿dónde lo van a agarrar como diría en el pueblo? entonces ahí pues ahí está ¿no? lo que revela el presidente entonces esos tres cuadros muy probablemente se mantendrán ahí en su cargo se mantendrán ahí para dar continuidad yo creo que sobre todo es muy importante saber que el IMSS bienestar va a seguir ahí Soe Robledo recordemos el mismo Soe sacrificó su no su carrera política sus aspiraciones políticas él era el candidato número uno a ser gobernador de Chiapas no tenía rival y él decidió mantenerse ahí en el IMSS bienestar para pues concretar la llegada de esto mismo a todos los esquinas del país es algo que todavía no se ha logrado y que incluso algunos especialistas decían lleva hasta incluso dos décadas con lo cual pues 12 años sería lo mínimo que se requieren para poder consolidar el tema del IMSS bienestar y bueno ahí están más elementos del gabinete que se van anunciando el día de hoy el día de hoy el día de hoy